El parlamentario centrista Francisco Sagasti fue elegido el lunes por el Congreso como nuevo presidente de Perú, el tercero en el cargo en esta semana. Sagasti, un ingeniero de 76 años que trabajó para el Banco Mundial, fue elegido como presidente del Congreso y, según la Constitución, le corresponde asumir automáticamente la jefatura de Estado. Como nueva presidenta parlamentaria fue elegida la izquierdista Mirta Vásquez, lo que pone fin a la incertidumbre que existía en el país desde el domingo. Al quedarse intitulares en los poderes ejecutivo y legislativo, Sagasti pidió confianza y empatía de parte de la ciudadanía. Es un momento para preguntarnos dónde fue que perdimos el rumbo. Es un momento para enmendar y es un momento para avanzar decididamente hacia un futuro mejor para todos los peruanos y peruanas. El nuevo mandatario lamentó la muerte de dos jóvenes en las masivas protestas contra el anterior presidente, Manuel Merino, nombrado tras la destitución de Martín Vizcarra, a quien el Parlamento acusó de incapacidad moral por presuntamente estar involucrado en corrupción. Merino renunció cinco días después de haber asumido, tras las multitudinarias protestas en las que, además de los dos fallecidos, hubo un centenar de heridos. La Fiscalía abrió el lunes una investigación preliminar contra el ahora expresidente. Sagasti afirmó que hay que tomar medidas para que hechos como los ocurridos en las manifestaciones no vuelvan a pasar. Y no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas expresando su punto de vista, planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. La elección de Sagasti fue saludada por cientos de manifestantes congregados afuera del edificio de montes y automovilistas en diversas zonas de Lima.